Música 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 Pero la camisa negra El amor no me interesa Lo que yo me sumo A lo que ahora me sabe Me duro al tiempo En todas las partes Que no me digas Ni siquiera cuando te vas a dar Y yo con la camisa negra Y tus maneras Hacer que no dejas Las personas que no dejas El amor no me interesa Tu amor no me interesa Tu amor no me interesa Porque tu amor no me interesa Como abrigo de tu amor Yo que te hubo ¡Gracias! ¡Gracias!